¡Hola quimochitas y quimochitos! Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer un maquillaje natural para verano. El link de cómo me hago las cejas para verano les voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información por si quieren ir a verlo. Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videíto. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y de esa manera pues ustedes no se van a perder ningún videíto. Y bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Bueno quimochitas, el primer paso para mí siempre es hidratar mi rostro y voy a estar utilizando mi Nivea. Que yo me pongo aquí ya que tengo la piel seca y pues necesito hidratarme bien y más en estas zonas de aquí. Por aquí, por donde salen las líneas. Segundo paso es ponernos un bloqueador solar que tenga 50 o más si es posible para cuidarnos la piel del sol. Y así no nos aparezca manchas o yo que sé, cualquier cosa que salga por el sol porque realmente el sol malogra mucho la piel. Así que no se olviden comprar que es muy importante usar un bloqueador solar. Estoy agarrando un poquito y lo voy a estar colocando por aquí. Esta crema. Por toda esta parte. Y así es que ustedes saben que con el sol salen muchas manchas esas que son de paño salen por el sol también muchas veces. Así que yo en verano siempre me salgo con bloqueador solar porque aunque no use maquillaje pero siempre me pongo ese bloqueador solar y mi maquillaje claro, súper natural. Así que voy a estar utilizando ahora un poquito de mi primer y nomás lo voy a colocar en las zonas donde más nos preocupa. Y vamos a colocarlo en toda esta zona. Así que yo no tengo mucho problema con el sol porque realmente no soy de sudar tanto, chicas. Pero así no me gusta llevar mucho maquillaje cuando estoy pues está en verano. Así que lo colocamos en todo eso. Listo. El primer, este de aquí creo que no lo enseñé primero muy bien. Es el de Botu. Y también tiene hidratante. Y bueno, ahora pueden utilizar una base, pues la que siempre usan. Yo que sé, es una base mate. Las que son piel grasa, las que siempre usan. Yo en verano uso mucho los BB Cream. Estos de aquí que no llegan a ser mate la verdad porque aunque esté en verano si me pongo una base mate como que mi cara se me hace feo. Al ser porque tengo la piel seca. Pero las que tienen la piel grasa, grasa, pues realmente utilicen su base normal, la que es mate. Yo voy a estar utilizando mi BB Cream. Para las que tengan su piel seca, como yo, pueden utilizar un BB Cream. Y bueno, el secreto va ahí después que tienen que sellarlo con polvo. Usar una base que no sea tan cubriente, pero sellarlo bien con polvo. Así que voy a estar agarrando este de aquí. Este de aquí también tiene protección solar, si se fijan. Y a la vez es un BB Cream que es un poquito así como cremita. Esto de aquí yo lo compré aquí en la farmacia japonesa porque realmente no me da para comprar pues algo de otros países. Bueno, no he visto en las páginas que vendan así algunos BB Cream. Y bueno, también es que me da miedo comprar algo y que no me guste. Ya que estos de aquí en Japón, en la farmacia, hay uno de muestra y puedo abrirlo y ver cómo es la textura. Y pues si va a quedar bien con mi piel y no es mate y toda la cosa. Y me lo pruebo y ya después me paseo un ratito por la tienda y veo si es que me gusta o no. Y ahí es donde veo si compro o no. Así que como pueden ver, esta cremita es así. Así que nomás lo voy a poner en los puntos que quiero que me cubra. Por ejemplo, en lo que es aquí. Todas las ojeras. Y aquí también. Yo una vez me iba a comprar el de Maybelline pero no lo llegué a comprar porque sentía que lo estaban vendiendo muy caro aquí en Japón. Ya que todas las cosas que son de otro país lo venden muy caro. Así que dije, ay no, mejor me compro una japonesa. Que este de Maybelline esta, pues más o menos está más barato. Así que lo que yo hago, realmente cuando me hago maquillajes naturales, o sea para el verano, verano, cuando voy a salir. La verdad es que nomás no utilizo ni brochas. Solo es a puro dedo la difuminación de todo el producto. Pero como pueden ver, antes me veía así una cosa negra y ahora como lo cubrió. Bueno. Aunque yo sé que en verano también hay chicas que se ponen bastante maquillaje normal. Es porque usan puro productos mate o a prueba de agua. Y pues esos maquillajes en sí son súper porque no se sale. Solamente que yo una vez tuve una base a prueba de agua. Pero realmente es mate. Y la cosa es que me hace la piel fea. Y pues por eso es que no lo uso. Pero para las que tienen la piel seca realmente. Para las que tienen su piel grasa, pues esas bases sí son súper buenas. Da muchísimo, le cae agua y agua y agua. Y pues así es imposible que un maquillaje te dure. Y bueno. Como pueden ver, ya lo difuminé todo. Y de esta manera quedaría así. Como pueden ver, cubre bastante. Y aparte con el... ¿Cómo se llama? Con el producto de lo que es el bloqueador solar. Que era blanquito. Que eso también ayudó un montón. Bien, niñas. Lo voy a dejar reposar un poquito lo que es el BB Cream. Y ahora con un poquito de polvo suelto. Voy a sellar lo que es el párpado. Para mientras se va secando lo que es mi BB Cream. Un poquito. Voy a estar haciendo solamente un pequeño delineado. Para que... Bueno. Yo les estoy enseñando como me maquillo al natural. Pues en verano. Y voy a estar delineando. Tipo... Aquí me vengo. Jalo un poquito. La colita. Y la uno aquí bien chiquitito. Bueno. No hago un delineado súper gruesote. No más eso. Si pueden ver como queda. Bueno. Este de aquí con un poquito de colita. Y este no tiene nada. Así que... Aquí también hacemos lo mismo. Pero como yo no tengo unas pestañas súper largas. Y bonitas. Pues con máscara se me ve muy chiquitita. Así que... Como que quiero que se vea un poquito más grandecita porque así como que... Como que no. Así que para este look natural me gusta usar estas pestañas de aquí. Las Diamond Lash. Que... Bueno. Como ven no uso mucho porque... Pues recién está empezando el verano y lo compré el año pasado. Así que... Voy a utilizar estas pestañas de aquí. Voy a estar utilizando este pegamento de aquí. Que realmente me gusta muchísimo porque te deja... No sé, salen las pestañas. Y voy a estar poniéndomelas aquí. Estas pestañas me gustan porque ni las siento que traigo. Son bien este... Livianitas. Y aparte que son bien delgaditas en la parte... Para meterlo bien pegaditas a tus pestañas. Ahí la tienen sujetada un ratito para que... Pegue bien. Lo que me gusta es que se siente como si no lleva las pestañas. No se incomoda para nada. Son bien livianitas. Y pues unas pestañas así en verano. Súper les recomiendo. Bueno chicas. Como yo no uso una base que sea mate. Ni ningún producto en mi rostro que sea mate. Lo que yo uso para que el maquillaje me dure. Es polvo. Que sea... Puede ser este Ashpoo. Pero realmente lo probé este. Y sí me gustó para verano. Y para utilizarlo en poco. Sin base. Como les digo. Que la base llega a cubrir bastante. Y cuando lo utilizo con polvo. Este que llega a ser un poco mate. Este polvo. Pues se me hace la... Así como si estuviese con mucho maquillaje. Y se me empieza a marcar las líneas. Así que este polvo siempre lo uso con BB Cream. Voy a estar colocándolo con una esponjita. Y tampoco ni con mucho polvo. Solamente para llegar a lo que es sellar el BB Cream. Para que se vea... Una piel lisita. Bonita. Pero que no esté cargada. Y lo trato de sellar bien. Por aquí también. Ok. Y bueno. Voy a dejar un poquito de polvo ahí. Mientras me acabo lo que es la parte de abajo. O mientras voy haciéndome el contorno. Voy a estar utilizando la paleta de Arrude. Para hacerme hoy el contorno. Y aplicar lo que es el rubor. Voy a estar agarrando este de aquí. Y con este rubor. Que voy a venir. Y voy a empezar a contornar un poco. ¿Y qué les pareció este maquillaje? Que muchitas. Si les gustó. Lo van a intentar hacer para verano. La verdad es que. Es un maquillaje que realmente también me gusta. Porque te hace ver bien natural. Y se ve bonito. Sin tantos productos. Bueno. De que me he echado productos. Y me he hecho. Porque hidratante. Protección solar. Este. Primer. Y BB Cream. Lo único es que de todos. He hecho poco. Y lo cubro con polvo. Y realmente dura mucho. El maquillaje así natural. Y con la piel que no se ve tan. ¿Qué les digo? Tan llena de producto. Se ve súper natural. La piel lisita. Voy a echarme un poquito. De lo que es el. El rubor. Vamos a echarnos un poco. Pues ya se puso mucho creo. Listo. Chicas. Me puse un poquito de delineador. Este. Bueno. Es un corrector en la línea del agua. Para que se vea un poquito. A más abierto los ojos. Y ahora voy a estar pasando mi máscara. Mis tres pestañas. Voy a pasar máscara. Bueno. Como en mi caso. No tengo muchas pestañas. Voy a poner un poquito de sombra. Marroncita. En los lados. Ok. Bueno. Poniendo un poquito de sombra. En estos lados. Como que ya hace la diferencia. A lo que es mis pestañas. Y ya quedaría. Pues así chicas. Y bueno. Lo que no nos puede faltar. Es un iluminador. Claro. Así que voy a utilizar. Este de Foca Jure. Y el tono de aquí. Así que venimos. Y colocamos. Un poquitín. En lo que es la puntita. Luego aquí chicas. Que no nos puede faltar. El iluminador. En este lado. De ahí voy a estar colocando. Un poquito de iluminador. En lo que es. El. Lagrimal. Porque. Pues eso nomás sería de maquillaje. Porque. Ni para poner sombra. Porque con el calor. Ni se puede. Ok. Pues ahí ya quedaría. Así. Y luego. Aquí. En. En esta parte. Un poco de iluminador. Aquí también. Y aquí. Y claro. Aquí también. Para salirnos bien iluminadas. A la calle. Y claro. Pero no nos puede faltar. Un poquitín. Aquí niñas. Porque ya que no utilizamos. Ninguna sombra. Pues. A ponernos iluminador. Y con un maquillaje. Súper facilito. Y sin casi productos. La verdad. Bueno. Más o menos. Ok chicas. Y claro. Que cuando uso un maquillaje natural. No uso labeles mates. Muy fuerte. Uso. Estos tintas. Que son de Oxuo. O otros. Que tengo también. Son estos de aquí. Y también les voy a estar dejando el link. En la cajita de información. Por si alguna se les antoja. Estoy utilizando este de aquí. Que llega a ser como un. Rosita. Más o menos. Bueno. Vamos a ponernos esto. Si no me gusta. Lo cambio. Ok chicas. Pues eso me sería todo. Y bueno mis quimuchitas. Espero que este maquillaje. Les haya gustado. A mi realmente. Si me gustan los maquillajes. Así naturales. Como también me gustan los dramáticos. Pero bueno. Este maquillaje sería. Pues también lo puedo utilizar. Para el trabajo. La universidad. Pues voy a utilizarlo. Para muchas ocasiones. Ya que es un maquillaje natural. Y lo natural queda. Pues con todo. La verdad. No se olviden dejarme sus deditos arriba. Si les gustó. Y también compartir este video. Y también no se olviden activar su campanita. Para el próximo maquillaje. Cuídense mucho. Y ahora si ya nos vemos. Hasta el siguiente look. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!